Con un presupuesto de 300.000 euros, la Diputación de Zamora ha aprobado las bases de la convocatoria de ayudas a comedores sociales. Estas ayudas, que se conceden desde hace ya varios años, están destinadas a financiar parte de los gastos laborales de contratación del personal. Los ayuntamientos que pueden optar a estas ayudas son los de menos de 5.000 habitantes, es decir, todos los de la provincia, exceptuando Toro y Benavente. Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Zamora, se dispondrá de 15 días hábiles para presentar la solicitud. Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de conceder estas ayudas son el número de beneficiarios, el esfuerzo en financiación por parte del Ayuntamiento, la trascendencia del comedor social para la zona, la aportación económica que hacen los usuarios del servicio, si se presta servicio a domicilio y servicio de lavandería o el número de personas contratadas, entre otros. Actualmente Zamora cuenta con 34 comedores sociales que mantienen decenas de puestos de trabajo y ofrecen a las personas mayores alimentación equilibrada y contacto social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!